Bueno, voy a llamar a cada uno para ver si están disponibles. Te veo Claudia. Claudia Plata, ¿cómo estás? Hola, desde México. Hola, Analdo. Hola, ¿me escuchas? Un abrazo. Perfectamente. Otro para ti. Oscar, ¿está allí? ¿Está Janet? ¿Está Jessica Alcalá? ¿Está por ahí? Hola. Hola, hola. Hola, qué bien. ¿Cómo están? Un abrazo para todos. Qué gusto verte. Pues aquí estamos, ¿no? Tratando de mover un poco la energía. ¿Qué tal? Claro que sí. Gracias. ¿Estás por ahí? ¿Carmelina? Hola, Carmelina. Yo veo que el audio y el video lo tienen algunas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ya. Ya, ya lo veo. Hola, Carmelina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo están todos? Saludos, Carmelina. Qué gusto. ¿Está Sara? ¿Saritma? ¿Me escuchas, Sara? ¿Puedes darme una confirmación? ¿Sí? Está aquí. Sí, estoy aquí. ¿Me escuchas? ¡Ay, ahí está! Hola, qué gusto escucharte. Pues bien, yo les repito normas, reglas muy, muy básicas para poder moderar esta reunión. Bueno, normalmente somos libres, como el lino peruano, ¿no? Somos libres de estar en línea con el video o no. Basta, según mi punto de vista, escuchar, porque esto se trata básicamente de sentir de una energía que nos llegue de alguna forma a nuestro campo. y esto, fundamentalmente, se necesita escuchar. En este caso, no tanto leerlo. Les agradezco si abren el video, pues perfecto. Si no, no pasa nada. Cada uno conserva su privacidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo, sí, de acuerdo. Sí, solo sí, cuando quieran decir algo, pues abren el micrófono y lo dicen libremente. Recuerden que está prohibido prohibir, es un lema que siempre tenemos en el interior de este grupo y que cada uno puede expresar también sus ideas y sus puntos de vista de una forma muy personal y muy particular. Bueno, yo quiero que cada uno salude. Comenzamos con Sarita. Sarita, ¿puedes darnos unos saludos de bienvenida, por favor? Sí, bueno, me da gusto conectarnos por esta vía. Y aunque estemos en diferentes puntos, bueno, tú al otro lado del océano y Claudia y otras personas. Bueno, estamos en una época que creo que la lección más bonita es que, pues, nos estamos uniendo, por lo menos energéticamente. Gracias. Gracias. El abrazo es astral, en este caso. Está prohibido acá el abrazo físico. Entonces, el abrazo es astral. Gracias, Carmelina. ¿Puedes decirnos unas palabras de saludo y bendecida? Sí, claro. Saludos a todos. Muchísimo tiempo de hablar con todos ustedes. Me da un orgullo de conectarnos energéticamente de esta manera. Así como dice Sara, creo que esto es unos tiempos que, aunque sean muy difíciles, son unos tiempos que nos han ayudado a muchos que vivimos en el miedo, no solamente en el miedo de ser criticado, en el miedo de ser como somos, en el miedo de hacer muchas cosas, a vencer ese miedo, a, como se dice en inglés, a to step in, en nuestro poder, caminar adentro de ser la persona que sí venimos a ser y en nuestro poder, en creernos, en que podemos dar más de nosotros. Al igual, como dice Sara, de unirnos, de dejar el individualismo y unirnos más, porque al final de todo, todos somos iguales, seres y almas iguales. Que en tiempos difíciles, que nos, a veces como que nos halan las orejas y nos damos cuenta de lo importante, de lo que es la unión. Y el vivir y coexistir, no solamente con la naturaleza, sino con cada uno de nosotros aceptándonos como somos. Gracias, Zulpaiki, y un abrazo también, Carmelina. Ciertamente, esta reunión se basa en un círculo, en un círculo en el cual todos somos participantes por nuestra voluntad y cada uno tiene, conserva su opinión, conserva su punto de vista y su poder de la palabra. La idea de esta iniciativa probablemente contará en una primera oportunidad con una conducción en parte, por propia iniciativa. En un caso posterior, podré darles la palabra a quien desea de repente realizar una meditación, quien desea realizar la conducción. Pero en esta primera oportunidad me permito, me concedo el permiso de poder de repente moderar solo para efectos que podamos lograr un inicio importante y una continuidad seguramente dentro del proceso. ¿De acuerdo? Gracias. Ahora quisiera dejar con la palabra Claudia, quisiera decirnos algo. ¿Cómo estás? Un abrazo, un abrazo para todos. Contenta, agradecida por este momento, en unión con todos. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Un abrazo a todos. Ok. Janet. Bueno, yo quiero decir que gracias por la oportunidad y un abrazo fuerte. a pesar de la distancia, siempre los llevo aquí conmigo en los buenos y los malos momentos. Gracias. Sobre todo a ti, porque como carne de cañón decimos, ¿no? Acá, el personal de salud está pues en primera, la primera línea del fuego, ¿no? De esta contienda que la tenemos con esta epidemia, ¿no? Entonces, te felicito verdaderamente por el trabajo que realizas, Janet. ¿De acuerdo? Ok. También está Jessica. ¿Quieres decir algunas cositas para saludar a todo el grupo? Claro que sí. Quiero dar las gracias principalmente a ti, Taquiruna, porque por este medio, de alguna manera, nos estás dando la iniciativa para poder nosotros mantenernos unidos, de una manera u otra, a pesar de los momentos difíciles que pasamos en este momento, ¿no? O sea, aparte de personales, pues también a nivel mundial. Gracias y de verdad que me emociono al ver que todavía seguimos en contacto todos nosotros. Claro que sí. Ok, gracias a ti. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Jessy. Un abrazo también, fuerte. Oscar, ¿quieres decir algo? Saludos. Sí, claro. Un gusto volverlos a ver y gracias por la oportunidad de estar aquí, presentes. Así es. En este caso será estableciendo un puente, ¿no? Un puente en la comunicación, un puente que gracias a esta tecnología nos lo permite el internet online, ¿no? Yo estoy en este momento en Italia, en el norte justamente, donde las papas queman, pero de todas maneras creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir moviendo la energía jamás, perder la esperanza, la fe. Y esto lo digo a todo grupo incluyéndome, ¿no? En este caso, en esta primera práctica, para aprovechar el tiempo y dejarlos que también ustedes hagan otras cosas, porque me imagino que todos tenemos que hacer nuestras cosas, normalmente les he preparado una práctica de 30 minutos, creo, 30 minutos. Y aquí podremos seguramente terminar antes que sean las 5 de la tarde, la hora de allá, aquí antes de las 10 de la noche. Llevamos 5 horas de diferencia, yo me había confundido, pero pido disculpas, ¿no? Nuevamente, porque me había confundido con la obra, ¿de acuerdo? Es un poco los intentos de lograr concentrar esta, modular esta energía, ¿no? Es un primer intento, creo que podemos superar este pequeño impase, horario, ¿de acuerdo? Veo que ha llegado también Marina, Marina, ¿quieres? ¿Estás escuchando Marina? Me parece que está conectándose. En todo caso, hoy día, mientras ella se conecta, hoy día tengo una práctica que vamos a nosotros, si así lo deseamos, vamos a nosotros a participar. Va a ser muy útil, según mi experiencia, según por lo que conozco, por lo que ya tengo solo 50 añitos, ¿no? Pero he vivido ciertos momentos delicados, como todos, como todos, relacionados con crisis, con guerras. En Perú habíamos estado 20 años en guerra prácticamente civil, con carencias de todo tipo, con toques de queda, con hasta golpes de Estado, y todo eso, ¿no? Entonces, hemos también pasado en Perú, por increíble que esto parezca un periodo de cólera, ¿no? No sé si se recordarán mis hermanos peruanos cuando el Perú tenía cólera, no la rabia, la ira, la cólera, la enfermedad, la epidemia, ¿no? Estaba lleno de casos en diferentes ciudades, ¿no? Después, la gripe está H1N1 y otras. Ahora está, inclusive, está, si no me equivoco, esto de la, en la selva, una, ¿cómo se llama, Janet? Esto de la... Del dengue. Dengue, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. En fin, yo me permito poder proponerles esta práctica para trabajar con la construcción del coronavirus. Según mi punto de vista, aunque esto produzca un poquito de temor o ansiedad, creo que hay que darle la vuelta al coronavirus porque tiene una energía, tiene una capacidad energética densa, pesante, según mi punto de vista, pero que está en proceso de evolución. Y ese proceso de evolución tiene que transmutar. Y la mejor manera de transmutar es la energía luminosa, la energía del sol en este caso. Entonces, yo me permito poder proponerles una... ¡Taki! ¿Sí? ¡Hola! ¡Taki, discúlpame! Este, es Sara. Si, por favor, podrían poner sus micrófonos en mute, porque se está filtrando mucho el sonido y se escucha, no se te escucha bien. ¡Sí! Y cuando quieren hablar, lo abren. O tú mismo les puedes poner en mute, porque se está escuchando todo el sonido en el back. ¡Gracias! Ok, ahora sí, creo que ahora sí. Ahora sí me escuchan, solo alcen la mano si me escuchan bien y así puedo continuar. También les pido vuestros permisos para que me digan si desean participar de esta práctica, que alcen la mano izquierda. Así puedo yo identificar si estamos de acuerdo. Perfecto. Ok. También, para quien tenga... Gracias, Jessica. Para quien tenga algún tipo de... Puede suceder y es completamente normal. Algún tipo de inseguridad o ansia o ansiedad, ¿no? Y desea interrumpir o tenga... O desea interrumpir por cosas de fuerza mayor, le tocan la puerta o uno tiene que hacer. Normalmente pueden abandonar en cualquier momento la práctica solo, pero antes de hacerlo solo tienen que agradecer tres veces. Zulpaiki, Zulpaiki, Zulpaiki y cierran. ¿De acuerdo? Por lo demás, ¿estamos listos para comenzar? Alcen la mano derecha. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ok, ok. Así los voy a tener con la mano izquierda, la mano derecha, para ver si están atentos, ¿no? Porque existe esto del multitasking, ¿no? ¿Saben lo que es el multitasking, no? Es de cuando uno está escuchando una cosa, estamos haciendo, chateando, haciendo otras cosas. Entonces, lo que sí les voy a pedir es un poquito de atención. ¿De acuerdo? Un poquito de atención, concentración. Atención concentrada. Muy bien, vamos a comenzar. Ok. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento. Ok. Entonces, vayamos adelante. Práctica energética para prevenir el COVID-19, coronavirus. ¿De acuerdo? Hola a todos, hola hermanos, hermanas de todo el mundo. Saben que yo estoy en Italia, ustedes están en Estados Unidos. Nos hemos reunido en esta oportunidad de manera voluntaria para poner nuestro granito arena en esta situación de emergencia sanitaria global. Vamos entonces a poner de nuestra parte. Ok. Esta reunión. Hola Susana. Hola, te veo. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy bien. Me gusta saludarte. Ok. Me gusta saludarte. Pues bien, esta reunión. Gracias, Iwak. Perfecto. Ahora te pido que por favor desconectes el audio para poder continuar. En tu caso, Susana. Ok. Perfecto. Ahora sí. Solo el audio. Bueno, se fue el video de mí. Esta reunión es posible gracias a que cada uno de nosotros se da a sí mismo el permiso. Ojo con esto. Esta reunión es posible gracias a que cada uno de nosotros se da a sí mismo el permiso para intervenir desde su propia esencia y unidad. Sin el permiso no es posible participar. Entonces cada uno tiene que concederse ese permiso. De la misma manera, cada uno de nosotros extendemos el permiso para que todos los miembros del grupo nos acepten y así podamos comenzar. Entonces les voy a dar unos, basta unos 10 segundos para que ese permiso a un nivel energético, así pensado nomás, yo, uno se centra, se queda quietecito, yo me concedo el permiso, ok, perfecto, y pido el permiso a los demás, me imagino que estoy pidiendo el permiso a los demás y los demás me lo están concediendo. ¿De acuerdo? Entonces, si hemos superado esta fase, levantamos la mano izquierda. Perfecto. Ok. Perfecto. Pues bien, las demás están de acuerdo. Sarita, no te veo. Sí, sí, está aquí. Perfecto. La energía de este COVID-19 o comúnmente conocido como coronavirus es de una naturaleza pesante o densa y corresponde al capítulo en lo que nos conocemos como energía pesante, jucha. Ya ustedes habrán escuchado esa palabra. Esta energía tiene un curso, un ritmo y un flujo con el cual, si es que uno lo desea, vamos a poder colaborar a fin que este proceso del virus se canalice y logre su transmutación final en energía fina. Es la idea, trabajar con la conciencia de este virus para que se canalice y se transmute y se convierta en energía fina. El nuevo coronavirus presenta una esencia energética, por increíble que esto parezca, ya, por increíble que esta situación, que esta suposición sea inoportuna y hasta ofensiva. Por este motivo, las personas que así lo deseen pueden interrumpir la práctica en cualquier momento y al hacerlo solo deben cerrar mencionando tres veces el mantra andino sulpaiki, 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 sulpaiki. En este caso, vamos a trabajar con la conciencia pesante del virus y desde esta óptica vamos a poder descodificarlo y remitirlo con sami o amor en el camino donde va a poder transmutar y desaparecer de nuestras vidas, que es lo que todos queremos. ¿De acuerdo? Quiero insistir que la idea de realizar esta práctica corresponde a una iniciativa propuesta meramente personal de naturaleza energética y no pretende sustituir ninguna disposición sanitaria en curso o vigente, ni mucho menos es la idea reemplazar cualquier recomendación o medida de prevención médica o sanitaria vigente. La idea de esta práctica es meramente de naturaleza energética o mejor dicho, holística, a fin de elevar la capacidad de respuesta y relajación y el reencuentro con el flujo de la seguridad y la serenidad personal, que son claves a la hora de prevenir cualquier sensación de estrés, miedo, amenaza, agresividad o pánico colectivo. Bueno, además está decir lo que está pasando en diferentes gobiernos del mundo a nivel social y local, en el cual está todavía esa corriente del pánico, hay algunos puntos donde se están saqueando las cosas, donde están terminando con el papel higiénico, que nada tiene que ver con el virus, pero está creando mucha confusión y una masa crítica que todo ya, como repito, ya estamos bombardeados de muchísima información de diferentes niveles por las redes, los canales, los medios de comunicación y por nuestros amigos. Bueno, práctica, limpieza y sanación energética. En esta práctica, para continuar, les voy a decir que yo no voy a hacer referencia en segunda ni en tercera persona. Normalmente ahora las prácticas holísticas están funcionando de una manera mucho más potente y más directa hablando en primera persona. Es como si yo me estuviera hablando a mí mismo, entonces, ¿qué hacen ustedes? Simplemente una especie de aprendizaje significativo, de modelado. O sea, tienen que seguir las instrucciones, pero en realidad estoy hablando con mi propia conciencia, con mi propia persona. Y ustedes tienen que seguir estas indicaciones si es que están obviamente de acuerdo. ¿Ok? En otras prácticas normalmente se habla en tercera persona. Tercera persona o segunda persona quiere decir ahora comiencen ustedes a relajarse. Es de alguna forma un poder que yo no quiero ejercer sobre ninguno y que cada uno deba asumirlo en forma personal. ¿De acuerdo? Levanten la mano derecha si están de acuerdo. Ok. Gracias. Gracias. Gracias, Jessica. Aparece y desaparece. Muy bien. Ahora, en esta práctica... Sí, ¿verdad? Está perfecto. Así es, perfecto. Pues bien, voy a comenzar en primera persona. ¿De acuerdo? En esta práctica voy a prácticamente... Valga la redundancia. Bañarme. Bañarme energía de amor o Sami. Sami es amor. ¿De acuerdo? Proveniente del mundo superior y al mismo tiempo a la par que yo me baño con esta energía Sami, a la par, al mismo tiempo, voy a donar u ofrecer la energía pesante de mi campo o bola personal hacia la madre tierra. Un intercambio. Sin lo cual, no sería posible realizar una práctica energética, sobre todo si es andina. Una práctica energética andina siempre tiene dos momentos. Dar y recibir. El flujo funciona así. Doy y recibo. Doy y recibo. No se trata de una práctica energética andina si solo recibo y recibo y recibo y recibo y recibo. No, 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 no. Hay que también dar. ¿De acuerdo? Esta práctica para todos ustedes, de repente les suena, porque hemos hecho ya los cursos con estos conceptos, es conocida como Sami Chakui. ¿De acuerdo? Y puedo realizarla en cualquier momento o lugar. Su propósito es alimentar el cuerpo de energía luminosa Sami, permitiendo en un proceso paralelo que la energía pesante jucha, siempre en el campo, descienda hacia la madre tierra. ¿De acuerdo? Donde finalmente se transmutará nuevamente en Sami. Esta práctica es para todos. Es muy sencilla y no requiere de una gran preparación. En el mundo andino, las prácticas son para compartirlas. ¿Ok? De ese modo, hasta las prácticas desarrollan su propio flujo de Aini. Y si no pueden ser compartidas, o uno se las tiene, no cumplen con esa ley del Aini, que es fundamental en la cosmovisión andina. ¿De acuerdo? Para ser Sami Chakui solo necesito de unos minutos. Lo cierto es que con esta práctica voy a poder incluso extender el campo, el flujo de protección y limpieza hacia mi propio hogar y mis seres queridos que están en mi entorno inmediato. Para iniciar, elegiré un lugar en mi casa y trataré por unos minutos que este ambiente se encuentre en tranquilidad y silencio. Para proceder, voy a trabajar de pie o sentado. Si están sentados, perfecto. Está perfecto. Ya que funciona por igual. Es hora de comenzar. Levanten la mano izquierda si estamos listos para comenzar. Ok, perfecto. Gracias. Primer paso. Iniciaré a percibir mi propia casa o templo personal. ¿Qué es eso? Casa o templo personal e individual. Percibir mi propio templo personal. Mi templo soy yo. Mi casa soy yo. Mi unidad es la centratura del todo. Mi esencia se encuentra aquí y ahora, en este momento. Esta es mi conciencia. Esto soy yo en la unidad. Y desde mi unidad hablo y realizo esta práctica en correspondencia con mi voluntad. Y mi conciencia siempre de unidad. Entonces, yo soy mi templo. Yo soy mi casa. Hago un comentario aparte. Normalmente, ahora esta experiencia de vida relacionada con esta epidemia, la estamos llamando realizar un retiro espiritual en casa. Un retiro con silencio, un retiro forzado probablemente, pero hasta necesario para que yo pueda reencontrar la madre tierra en casa. Debo identificar la madre tierra en casa. Debo reconocer la madre que me alimenta en casa. Debo establecer una conexión muy privada, muy amorosa con mi propio hogar, con mi propia familia, con mi propia casa. Donde cada aspecto de mi casa sea observado y sea aceptado por mi propia persona. ¿De acuerdo? Cierro el comentario. Ahora el segundo paso es, me posiciono en este caso de pie o sentado, me concentro, llamo la atención a la percepción de mi casa personal o bola. Pido solo a Marina cerrar el micrófono y cerrar el micrófono y cerrar todos el micrófono porque se escuchan. Hola. Mucho gusto. Cerrar el micrófono y escuchamos. Ok. Gracias. Me posiciono de pie o sentado, me concentro y llamo la atención a la percepción de mi campo personal o bola. Que llamamos potpo. En este caso, logro percibirla de manera sutil alrededor de mi cuerpo físico. Lo importante es que mi campo me acompaña. Mi bola, mi burbuja, mi campo me acompaña. Está allí y allí estará de igual manera cuando termine la práctica. Puedo percibirla. Mi campo, como es en la parte superior y como va hacia la parte inferior. Incluso desde delante, me veo imaginariamente, veo esa bola, ese huevo que me circula, veo por delante y por detrás. Mi campo es mi zona más sagrada e íntima y en él solo fluye la energía de mi propia experiencia personal y también de mi entera elección. ¿Por qué? Porque al ser de experiencia personal, allí se acumula una capa de energía que muchas veces es temporánea, pasajera, duradera, pero una capa de energía pesante que continuamente hasta me puede servir de defensa, pero que continuamente también hay que limpiar. Entonces, en este campo fluye la energía de mi propia experiencia personal y también de mi entera elección. Este es mi campo personal único y me concede identidad. Es decir, en el primer paso reclamo mi esencia, me concentro y soy consciente de lo que estoy haciendo en este momento. En el segundo paso, percibo mi campo, mi burbuja, mi aura, ustedes lo llamarán aura, que está a mi alrededor. Llegamos a un tercer paso. Este tercer paso, para este tercer paso, llamo a mi conciencia la conexión con la energía del mundo superior. Ok, voy a, es que decir, voy a trabajar con el mundo superior. En este particular momento, ya, me concentraré con la energía luminosa del sol, exclusivamente el sol en este caso. En otros procesos puedo hacer Samin Chakul, con las montañas, con los árboles, con las estrellas, las chascas, con Orión. Podría hacer con las pleiades, con la energía luminosa de la luna, pero en este caso voy a trabajar en modo muy particular con la energía luminosa del sol. El sol, como instancia energética, inti le llamamos, como sustancia, como esencia, por lo que representa y lo que nos concede, al cual, como todo astro, corresponde un alto nivel de respeto, ya, y consideración. No es mi caso adorar o alabar al sol, pero sí es el caso de conectarme a su campo vibracional por la energía luminosa que emana. Por el respeto que me une ese campo, me concentraré con el sol. Como energía viva, que invitaré a mi propio campo personal, me concentro en el sol, y gracias a la intención, le pido permiso para canalizar su energía más pura o Sam. Dicho de otro modo, voy a trabajar con el sol, entonces voy a imaginar su esencia, su esencia quiere decir su sustancia, su forma de presencia, lo que representa para mí, su trascendencia. ¿De acuerdo? No es un sol físico, no se trata como en las religiones de alabar a un sol, a un objeto, no es así. Solo me conecto y cuando obtenga este permiso, alzo la mano izquierda. Gracias. 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 Ok. Vamos a pasar al cuarto paso, que es muy importantísimo. Cuarto paso. Para proceder con la canalización de la energía de llama dorada, propia del sol, la llama dorada, reluciente del sol, me permito de abrir un vórtice de apertura en la parte superior de mi campo, un hueco, en la parte superior, ¿de acuerdo? De mi campo, que corresponde por encima de la cabeza. De este modo, la energía dorada, SAMI del sol, desciende abundante de manera sutil por medio de este conducto. Iniciando, ¿ya?, a ingresar en cada sector de mi campo personal, desde la cabeza hasta los pies. Este proceso es a un ritmo lento y va a llegar a ocupar por completo cada espacio de mi campo personal. Entonces, voy a imaginarme que, si estoy sentado o parado, en la parte superior de mi cabeza, a 10, 15, 20, 65 centímetros incluso, se abre un vórtice, un pequeño forado, un hueco. Yo estoy dando el permiso para que se abra este espacio y para que la energía luminosa dorada del sol pueda ingresar por medio de este agujero. De acuerdo, aquí, para poder entrar en sintonía con esta energía SAMI del sol, voy a trabajar con la respiración sagrada. En este paso, voy a trabajar con la energía de la respiración. Esta es clave para nuestras vidas y, sobre todo, en este momento. Necesitamos de respiraciones profundas para estimular nuestra conciencia e intercambio de renovación y reciclaje. Necesitamos abrir los pulmones en estas horas de incertidumbre y malestar emocional. Para ello, me concedo el espacio y el tiempo para proceder con ejercicios profundos de respiración, como pueda hacerlo de la mejor manera posible. Lo voy a hacer lentamente, es mi sugerencia, y cada vez más profundo. En cada proceso de respiración, puedo ayudarme con el intento de alimentarme de amor o SAMI, de este SAMI-CHACUI con el sol en las inspiraciones. Y de agradecimiento en cada salida de aire. Es muy importante agradecer a la energía que ya utilicé y que ha servido para que pueda continuar con el flujo de alimentarme nuevamente de SAMI. Cada inspiración es amor del sol, de la tierra y, sobre todo, del viento. Y ocupa principalmente la cintura plateada a la altura de mi cuello. Pero igualmente intervienen los pulmones y todas las células del cuerpo. En este caso, no necesito saber exactamente cómo es ni dónde queda esta cintura. Solo me la imagino alrededor de mi cuello y que esta parte de mi cuerpo atrae, concentra, distribuye a todo el cuerpo la energía SAMI del aire que nos nutre y nos da la vida. Para este caso, voy a realizar un total de 21 respiraciones profundas que pueden ser suficientes. Algunas respiraciones con los ojos abiertos y luego procedo con los ojos cerrados. Siento la percepción de hacerlo de las dos maneras. Y en cualquier caso, ayuda mucho mantener una atención concentrada sobre la calidad de la práctica del respiro y las conexiones internas que comenzamos a percibir. Lo cual se logra en mayor medida con los ojos cerrados. En este caso, voy a proceder con las 21 respiraciones profundas a mi ritmo, a mi modo, como pueda hacerlo. Luego de lo cual preguntaré a cada uno si ya han terminado. Vamos a proceder con las respiraciones profundas, inhalando SAMI, amor, exhalando agradecimiento, jucha. Vamos a proceder con las respiraciones profundas. Comenzamos. Tómense su tiempo ustedes. Yo también me tomo mi tiempo. Si gustan, pueden sumar a esta experiencia la inspiración que ingrese el aire por la nariz y la exhalación que sea por la nariz. Con la boca, de esta manera, puede cumplir los dos procesos fundamentales de la respiración agradable. Vamos por la octava respiración profunda, más o menos. Vamos. 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 Vamos por la número 15, la respiración número 15. Vamos. 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 Exhalo Jucha, agradecimiento. Inhalo Sami, fuente de luz de la energía del sol. Exhalo Jucha. Inhalo de energía pura, purificada. Exhalo la energía que ya he utilizado, agrada de igual manera. Tres respiraciones más para completar las 21. 21 respiraciones. Exhalo Jucha. Quienes todavía les falta deben continuar. Ok. Exhalo Jucha. Entonces esta energía en este momento me permite canalizar con lo más puro de la energía luminosa del sol. Entonces inhalo esa energía y la exhalo. Exhalo no es la misma calidad de energía. La que sale es otro tipo de energía llamada Jucha o pesante. Una energía la cual agradezco mucho porque es muy sagrada, porque me ayuda a poder renovarme y auto reciclarme. De acuerdo. De acuerdo. Entonces me parece que ya han terminado, han concluido con las 21 respiraciones y vamos a pasar al quinto paso. De acuerdo. De acuerdo. Quienes estén ya en el quinto paso, levanten por favor la mano derecha. Muy bien. Gracias. Gracias. En este caso, en la medida que la energía Sammy del sol pasa y desciende a mi campo personal, en modo paralelo, la energía pesada, ojo, la energía pesada, alojada en mi propio campo o bola, suele desprenderse. Suele desprenderse. Quien tiene encendido el micrófono, lo desconecte. Solo el micrófono, por favor. Hay un micrófono encendido. Ok. Creo que ya está. En la medida vamos a que la energía Sammy del sol pase y desciende a mi campo personal, en modo paralelo, la energía pesada, alojada en mi campo o bola, suele desprenderse. La energía densa, alojada por mucho tiempo en mi campo, también puede perder fuerza. Ok. Y con esta densidad pierde altura y cae lentamente hacia la parte inferior de mi campo, motivo por el cual esta energía será donada en ofrenda hacia la madre tierra. En esta oportunidad me concederé el permiso para ofrecer en ofrenda la energía mental excesiva. En este caso, mis pensamientos de preocupación, de ansiedad y estrés que muchas veces van acompañadas de sensaciones de desaliento, angustia y hasta pánico. Todo esto lo ofrezco como energía pesante, como ofrenda hacia la tierra. En este proceso de intercambio de energía pediré a la madre tierra conectarme con su esencia, para lo cual le pediré permiso y agradecimiento anticipado para poder proceder. De la misma manera, concederé mi permiso a que en la parte inferior de mi campo pueda abrir un nuevo vórtice de energía, un nuevo agujero, a fin que la energía pesante pueda descender hacia la tierra. Siento de igual manera que la energía densa de este nuevo coronavirus, presente o no en mi campo o alrededor mío, es ofrecido como alimento para la madre tierra. Siento que este y otros virus, bacterias y microbios dañinos han cumplido con su proceso y llegan a su curso final con la madre tierra, la cual se encargará de su consecuente transmutación. Siento el flujo intenso en mi campo de energía. Me alimento de Sam y del Sol y doy en ofrenda toda la energía pesante posible alojada temporáneamente o de largo plazo dentro de mi campo personal. En este caso, me voy a concentrar a ofrecer cuanta energía pesante esté alojada en mi campo personal, sea antigua, sea mental, esté o no presente este coronavirus en mi campo. Eso no lo sé porque muy probablemente no me he sometido a ninguna prueba. Por ese motivo voy a dar permiso para que esta energía pesante pueda descender mediante este agujero que imaginariamente he abierto entre las piernas que apunta hacia la tierra. Ahora a la tierra ya le he pedido permiso para que reciba esta donación de energía pesante y pueda yo transmutarla de esa manera. Así que esto me puede tomar unos minutos. En este intento voy a ofrecer a la madre tierra mis preocupaciones. Voy a ofrecer a la madre tierra mi estrés, mi angustia. Voy a ofrecer mis miedos. Que ella sepa digerirlas, que ella sepa digerirlas, que ella sepa transmutarlas por el camino de la transmutación, del intercambio, de lo cuántico, de la alquimia, que son propiedades que la madre tierra posee. De igual manera, como repito, voy a poder ofrecerle energías alojadas muy antiguas que probablemente aún continúan en vigencia alrededor de mi campo, bloqueando alguna zona. También, de alguna forma, me voy a permitir y dar el permiso así, muy voluntariamente, pero muy conscientemente, de ofrecer estas energías a la madre tierra como una ofrenda. Solo puedo recibir SAMI si yo doy en transmutación, en oferta, la energía pesada que está en mi campo, que seguramente ocupa una parte temporánea o de larga duración en algún sector, en algún centro energético, en alguna zona localizada, a nivel de la cabeza, del corazón, de los órganos sexuales, de las piernas. Voy a poder ofrecerlo con una convicción fundamental. Donación para la madre tierra con todo mi aprecio, porque sé que para la madre tierra es nutrimento, es alimento, y la tierra recibe esta donación con mucho amor. No tengo que tener ningún tipo de recelo para realizar este trabajo. No tengo que tener ningún tipo de recelo. Muy bien, gracias. Gracias. Sexto paso, vamos a continuar. Son solo siete pasos en esta ocasión. Cuando sienta que haya concedido todo el flujo posible de energía SAMI, ¿ya? Y jucha en mi campo, este proceso de intercambio, podré proceder con la siguiente práctica de la corona del sol? Para contrarrestar la otra corona, al cual llamamos coronavirus. Posiblemente se encuentra a mi alrededor. Eso no lo sé. No le resto importancia. Es parte del proceso. Para lograr este paso, me concentro que el flujo del SAMI-CHAKUI aún desciende y que a la altura de mi corazón está descendiendo la energía del sol en mi columna, que soy yo. Pero a la altura de mi corazón, corazón sonco, ¿ya? Se forma un círculo dorado. Nosotros lo llamamos chumbi. Pero por ahora un círculo dorado. Un círculo de oro o dorado. Un círculo dorado, luminoso, que va a entrar en contacto con la energía del sol. Directo. Sol con el sol. Este círculo va a poder canalizar la energía del sol en mayor proporción. Este círculo alrededor del pecho, el corazón, va a poder canalizar la energía SAMI del sol, que nos va a llegar de una manera muy abundante. Va a poder canalizar la energía del sol en mayor proporción. Cuando el SAMI del sol descienda, se concentrará en la cintura dorada. Y esta de manera horizontal, es decir, a mi alrededor, derecha, izquierda, adelante, detrás, ¿de acuerdo? A nivel horizontal, crecerá y se extenderá hasta ocupar todos los espacios de mi propia casa. ¿Ok? E inclusive entrarán dentro de este círculo dorado de energía SAMI, todas las personas que estén a mi alrededor. A partir de este momento, siento que la energía radiante SAMI del sol ocupa mi casa y luego llega a todos mis seres queridos. En este campo de energía del sol, que crece y se expande por medio del círculo de mi corazón, puedo canalizar la energía pesante de cada ambiente de mi casa y de cada uno de los integrantes de mi familia. Y mediante el poder de la intención, hacer un llamado a fin que esta energía pesante pueda ser canalizada por mi columna de SAMI, ofreciendo toda esta energía pesante hacia la Madre Tierra. Trabajaré en este proceso el tiempo que sea necesario. Trabajaré todavía unos minutos más hasta que haya completado todos los sectores de mi casa, e incluido a mis seres queridos dentro de este círculo dorado de energía. Cuando haya terminado esta canalización de energía luminosa y purificadora SAMI del sol, mi círculo chumpi dorado, regresará a su lugar y continuará el flujo SAMI en descenso hasta cuando sea necesario. Entonces, en este paso, vamos a canalizar la energía del sol, la energía radiante luminosa del sol, a una gran temperatura luminosa sobre todo, por medio de nuestro centro zonco del corazón. Este círculo va a comenzar a crecer y crecer y crecer hasta expanderse, hasta extenderse en todos los ambientes y los ángulos de mi casa, incluyendo también dentro de este círculo a todos mis seres queridos, los cuales los voy a llamar, pidiéndoles permiso, llamándoles por su nombre en mi mente, incluyéndolos dentro de este campo. Y si y solo si tuvieran que, de repente, descargar la energía pesante, toda esa energía pesante, la haré descargar por medio de mi propia columna de SAMI, que en este caso ya he abierto, que está descendiendo por entre mis piernas. Entonces, voy a continuar con este proceso por unos minutos más y luego de lo cual pediré para quien haya terminado que levanten una de las manos, pero por ahora continúen, continúen, vamos a continuar trabajando. Va a crecer esta cintura dorada, ocupando todos los ambientes uno por uno. Y luego veo como esta luz luminosa, clarificadora, purificadora, inicia a incrementar su poder bañando cada ambiente de mi casa, mi sala, mis muebles, mi baño, mi habitación, mi cocina, mi patio, mi escalera y cada uno de los demás ambientes. Va a llegar esta cintura dorada, grande, luminosa del sol. Luego voy a extender a cada uno de los presentes dentro de mi círculo, mis seres queridos, mis animales domésticos, para que sean parte de este conjunto de personas con las cuales comparto esta práctica como una familia, un ayu, y permitiendo también poder ofrecer la energía pesante de cada uno de ellos, si es que así lo permiten, ofrecerla a la Madre Tierra por medio de mi propio canal o conducto de energía que ha abierto en la parte inferior de mis piernas o pies. Por allí pasa toda esa energía pesante. Voy a seguir trabajando en este proceso el tiempo que sea necesario. Y sí, sólo sí, para quienes hayan concluido este paso, por favor, sí, sólo sí, cuando hayan concluido, les pediré que levanten la mano derecha. Gracias. 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 Gracias, Sara. Gracias. Todos dentro de mi campo de energía dorada dentro de este círculo y cuando he finalizado este círculo regresa a su punto inicial, a su punto de partida. Me encuentro con mi círculo, mi chumpi que me rodea, mi chumpi dorado, luminoso, con el cual he apenas trabajado. Voy a proceder con el séptimo paso, el último, entonces vamos a prestar atención. Cuando el flujo de energía haya sido suficiente y haya trabajado conveniente con cada aspecto de esta práctica y para llegar al punto final, agradeceré al portentoso Sol por su calidad de energía luminosa Sami que me acompaña, purifica y sana todo tipo de virus y toda energía pesante. En este proceso final, agradezco a la Madre Tierra de igual manera por su acogedora capacidad de recibir y transmutar la energía pesante que acabo de donar. Energía poderosa que estoy seguro sabrá transformar en Sami. Agradezco a mi cintura dorada por su labor de ampliación de estado de conciencia purificadora para mí, mi hogar y mis seres queridos. Agradezco de igual manera a mi cintura plateada de la garganta por permitirme purificar mi respiración vital. Agradezco mi unidad y mi esencia y la energía del grupo por esta práctica energética, con la cual procedo a cerrar el vórtice de energía localizada en la parte inferior de mi campo o bola que colinda con la Madre Tierra. De la misma manera, procedo a cerrar con la intención el vórtice de energía localizado en la parte superior de mi cabeza, que me conecta con la energía del Sol. De este modo, habré concluido con la práctica Zulpaiki, Zulpaiki tres veces, Zulpaiki, Zulpaiki, Zulpaiki. De esta manera, solo resta que agradecer a todas las instancias con las cuales me he permitido este tipo de trabajo con el Sol, con la energía del corazón, con la energía de la garganta, de esta cintura plateada, con la Madre Tierra, con el grupo, con cada uno de ustedes. En este caso, solo queda que agradecer, siempre repitiendo este mantra andino, Zulpaiki, Zulpaiki, Zulpaiki. Y bueno, muchísimas gracias a todos por este trabajo. Por eso, pienso siempre en ustedes, en todas las experiencias que hemos compartido, en cada uno de los instantes que hemos tenido durante los cursos, cuando hemos compartido en Perú. Siempre están en mi corazón, siempre yo dispuesto a trabajar con ustedes. Si se presentase una ocasión, piensen ustedes que yo personalmente iba a viajar ahora el mes siguiente, en abril, pero todo se ha cancelado. Entonces, vamos a estar a la expectativa de cuando se pueda reprogramar un posible encuentro, más adelante, muy probablemente en el mes de septiembre, octubre, noviembre. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Les agradezco infinitamente. Si están, si quieren, les paso, como este texto lo he realizado hace unas horas, si gustan, les paso el PDF, para que lo puedan trabajar en casa, o lo puedan compartir también con sus seres queridos. ¿De acuerdo? Quisiera decir algo. Quisiera decir algo. ¿Yéssica, estás allí? Sí, aquí estoy. Ok. ¿Me oye? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, sería de mucha ayuda si usted pudiera mandarlo en PDF y de verdad estoy infinitamente agradecida con usted y con todo el grupo, principalmente con el Sol y nuestra Madre Tierra. Sí, esto es solo una primera práctica, un primer intento, que nace de una iniciativa, ¿no? Pero todos podemos compartir algo en un sucesivo momento, si se convoca de repente de aquí a la semana siguiente o aquí a unos días, pues quienes logren participar mientras estamos en esta cuarentena, yo le llamo cuaresma, ¿no? Pero, bueno, voluntariamente vamos a poder participar, ¿no? Yo les ofrezco para más adelante, hay muchos ejercicios que ahora estoy compartiendo con otros grupos, ¿no? Entonces, prácticas energéticas por ahora están siendo muy útiles porque, como recordarán, yo soy de profesión psicólogo, ¿no? Entonces, me están llegando pacientes y al inicio, cuando inicio, ¿no? Ya habla de ansiedad, de miedo, de angustia, ¿no? Y al final se termina siempre con prácticas energéticas, que es lo que más resultado y más directo influye sobre una persona cuando está movida, cuando está un poco chocada por esta situación, sobre todo. Gracias, Jessica. Ok, quisiera decir algo, Carmelina. Gracias, principalmente por la lección. Me encantaría el PDF, aunque tomé todas mis notas, pero me encantaría. Todavía siento el caliente en mi pecho. Fue muy bonito todo y me encantó. Me encantó. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias también. Ok. Ahora, Claudia. ¿Todo bien? ¿Algunas palabras? Ahí voy. Muchas gracias. Yo personalmente estoy atravesando, viviendo una experiencia de vida con todo este movimiento energético. Entonces, para mí, ha sido muy importante esta reunión. Como todos ustedes saben, acabo de regresar, pero vine a tener lecciones muy duras, muy difíciles. Pero si están ahí, son porque están para mí. Entonces, desde que llegué acá han sido unos cambios muy duros, muy difíciles, pruebas de verdad que sí, en mi caso sí, se está moviendo todo, absolutamente todo. Todo esto que está pasando en el mundo y el universo vino a impactar en mi vida. Así que esta oportunidad de hacer esta práctica es muy importante para mi persona, para mi ser y estoy muy agradecida por poder participar y porque así es el universo, así es la divinidad. Y esto ha sido un regalo para mí. Entonces, desde aquí, Zulpaiki, Zulpaiki, Zulpaiki. Gracias. Un abrazo para todos. Para mí, gracias. Gracias. Brevemente, Janet, ¿estás todavía ahí? ¿Estás? Hola. ¿Quieres decir algo? Sí, sí, está aquí. Gracias. Gracias, especialmente, como lo dijiste, estamos al frente de la batalla, con miedo, pero estamos. Gracias, esto me ha ayudado mucho a votar mucho este miedo, mucho la inseguridad y he sentido más fuerza, me he llenado de luz. Gracias a todos por permitirme participar. Gracias a ti por tener la iniciativa y realmente el miedo sigue un poquito, pero ya no es ese temor tan grande, ¿no? Incluso, hasta le he cambiado de nombre, ¿no? Ya no le digo coronavirus, le digo diminutivo, le digo pequeñito, ya pasó. Gracias. Claro, a ti. Gracias. Gracias, Janetita, gracias. Pues ahora, Oscar, ¿estás ahí todavía? ¿Quieres decir algo? No, pues agradecer, por el momento. Ok. Gracias. A ti por participar, por estar presente. Ok. Susana, ¿estás allí? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pienso que esta práctica energética en grupo son bien poderosas y lo necesitamos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias. ¿Estás allí, Sarita? ¿Estás allí, Sarita? Sí, Taki, gracias a todos. Gracias porque realmente las prácticas colectivas y grupales son mucho más fuertes que hacerlas individualmente. Y pues allí sigamos practicando cada vez que nos está saltando el miedo, las dudas y también alimentando a la madre tierra con toda esa jucha o energía negativa. Gracias, Taquilura, nuevamente. Y bueno, que sigas protegido y que pues ni tú ni tus seres queridos estén expuestos al inmencionable, que ya no quiero ni decir. Gracias. Bueno, estamos todos con mucha fe, con mucha fe, con mucha esperanza y la principal fuerza de motivación que nos mueve es precisamente la fe, la fortaleza que cada uno enciende, no solamente con velas, sino también con la luz de la esperanza de poder saber que estamos ganando muchas enseñanzas y mucha experiencia en estos casos, ¿no? Tan fuertes para todos, pero necesarios para nuestra evolución. Yo creo además que en todos estos años, algunos más que otros, nos hemos estado secretamente, discretamente y públicamente preparando. ¿Por qué? Porque nos coge un momento donde ya hemos hecho iniciaciones, donde hemos hecho cursos, donde hemos hecho prácticas, donde hemos hecho muchas cosas para poder afrontar la situación de esta manera, vivencialmente, pasando de la teoría a la práctica. Y es hora de mover la práctica, es hora de ponerse en práctica y de ser en esencia quien uno es, liberándonos de las máscaras que muy probablemente nos han acompañado por mucho tiempo. Gracias a todos. Marina, ¿estás allí? ¿Quieres decir algo? Hola, Taki, ¿cómo está? ¿Sí me escucha? Sí, sí, claro que sí. Ah, pues muy agradecida de que me hayan invitado también. Me costó entrar porque la tecnología no es lo mío. Pero sí, en estos momentos es muy reconfortante, como todos han dicho, el poder tener un convivio como este. Por el momento yo estoy pasando cosas bastante fuertes. Mañana Sarita sabe que tengo una cirugía del hombro. Tuve un accidente y estoy bastante lastimada. Pero incluso con todo eso me siento muy reconfortable porque desde el año pasado que estuve en el taller de las ñustas, se me ha quedado grabado mucho de ello y las sigo practicando. Y todavía tengo bien calientes las manos. Mis manos están, pero calientísimas, pues, como dice Claudia, como dicen todos los demás. Estoy feliz de haberlo saludado a todos y, por favor, envíenme buena energía para el día de mañana, que todo salga bien en mi operación. Claro que sí, claro que sí. Vamos a pensar en ello y seguramente vamos a dar de nuestra parte, ¿ok? Yo también les propongo, si para ustedes, quienes puedan, sí, quienes no puedan, obviamente no, para la semana siguiente encontrarnos a la misma hora, o sea, cuatro de la tarde, cinco, cuatro de la tarde, ¿verdad? Cuatro de la tarde. Si gustan, yo estaré aquí. De igual manera haré la invitación y, bueno, seguimos en comunicación, ¿les parece? Y después hay alguien más que está solo su correo electrónico, pero no sé quién es, Dosholzoni. ¿Alguien sabe quién es, Dosholzoni? ¿O Dibu? Pero no importa. Hay un correo allí. Está aquí, es Blanquita. Es Blanca, Blanca Sholzoni. Blanca. Blanquita. Hola, ¿quieren decir algo, Blanca? No hay problema, el silencio también nos dice mucho. Ok, creo que, hola, están todos, ¿verdad? Todos han hablado, todos han participado, entonces, nada más que agradecerles y, bueno, será hasta una próxima. Hola. Hola. Hola, Dosholzoni. Hola, Dosholzoni Blanca. Hola, te escuchamos. ¿Quieres decir algo? Muchas gracias, muchas gracias por permitirme participar. Espero que tú estés bien, que te cuides mucho, realmente, y esto es maravilloso que podamos agruparnos y participar con tantas cosas tan positivas, que es lo que más necesitamos en estos momentos, mantenernos tranquilos y en armonía. Muchísimas gracias, Arnaldo, de verdad, de todo corazón. Te escucho perfecto, gracias. Y si alguien quiere decir algo más para ya cortar antes, ¿no? Pueden decir, sí, Janet. Sí, Taki, gracias nuevamente, pero si lo hacen la próxima semana, por conveniencia, porque yo todavía sigo trabajando, si podríamos hacerlo el miércoles así como ahora, porque los miércoles estoy libre, de eso por seguro, pero otros días... No, no, perfecto. Pensaba dejarlo para miércoles, la semana siguiente a la misma hora, ¿no? Por el mismo canal, ¿ok? Entonces, acá... Gracias, gracias. Nueve de la noche, y para corregir, pues serían las cuatro de la tarde allá, ¿verdad? Ok, está bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo, Claudia? Yo también... Sí, por favor, el PDF, por favor. Ok, ok, sí. Ok, lo corrijo. Gracias, Zulpaiki, Zulpaiki, Zulpaiki. Lo voy a también compartir en mi página web, para que quien tenga el alcance, pues lo vea, ¿no? Entonces, así estamos, ¿ok? ¿Alguien más quiere decir algo? Cerramos. Ok, gracias, chao. Cerremos. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Cerrar. Gracias a todos. Saludos a todos. Ahora sí, saludos a todos. Ahora sí, y Claudita, abrazo. Gracias, los quiero, los quiero. Qué gusto de verlos. Saludos. Saludos, besos a todos. Claudia, hola. Saludos cruzados, saludos cruzados, todos con todos. Todos cibernéticos. Sí, 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 qué emoción, estoy emocionadísima. Y yo también, de haberla visto. De haberla visto a ti, Claudia, también. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo, Marina. Un abrazo a todos. Un abrazo para ti. Claro que sí, abrazo, Marina. Para todos, bye, bye. Nos vemos el otro miércoles. Claro que sí. Recen por mí. Claro que sí. Claro que sí. Bye.